Morrón para Nazareno Pérez y le ayuda el joven, Lautaro Montenegro. ¡Uuuh! Dale al pecho, a la boca y al estómago, eh, Lauti. Mano abajo, pegale. Eso, ¿ves? Pero rápido, velo. Pegá y protegete porque él saca mano también, ¿no? Bueno, buen guanteo, Lautaro. Bueno, muy bien. No te ricones, saca las dos, Nazareno. Las dos, nada más, las dos manos. Tenés dos armas, saca las dos, usá las dos armas que tenés. Son tus manos ahora. Las armas son tus manos. Eso. Dale, tranquilo, tranquilo. Cuidado, eh. Cuidado, tranquilo, eh. Dale. Un minuto queda. Un minuto de Nazareno. Cuidado, cuidado. Más al cuerpo de pegarle la última. Tirá, tirá, Nazareno. Bueno, bueno, bueno. ¡Listo! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Dejá lo que trabaje él, Lauti. Dejá lo que trabaje él. Tres, dos, uno. ¡Listo! ¡Saludos! Muy bien, señores.